El río Magdalena es uno de los caudales más importantes de Colombia, pero con el tiempo se ha tenido olvidado y asociado con desastres naturales. Pero esto muy pronto cambiará, ya que se pondrá en marcha un plan maestro que beneficiará la navegación de este río. Este viernes vamos a adjudicar el proyecto quizá más ambicioso del gobierno del presidente Santos, la recuperación de la navegación del río Magdalena desde Puerto Salgar a solo 3 horas de Bogotá hasta Barranquilla. Son 908 kilómetros de este río que nos ha bendecido por toda la vida a Colombia, pero que desafortunadamente hace más de 60 años lo abandonamos y este gobierno lo ha querido reactivar para beneficio, no solamente de los productores colombianos que tendrán la posibilidad de llevar sus productos en forma más económica hacia los mercados del exterior, sino también para beneficiar a todos los municipios, 57 municipios que están alrededor de este trayecto, que van a ver el desarrollo mucho más de lo que lo están viendo hoy en día. La empresa oferente cumple con los requisitos técnicos y jurídicos necesarios y los recursos por parte del gobierno ya están garantizados. Tenemos estudios técnicos que avalan el proyecto y recursos suficientes que ha colocado el gobierno nacional, de manera que en este momento tenemos unas muy buenas condiciones estructuradas a través de un contrato en donde al contratista solo se le paga cuando se estén cumpliendo las condiciones de navegabilidad, de forma tal que Colombia va a ver con seguridad un río Magdalena navegable y en muy buenas condiciones para los colombianos. Este plan maestro sin duda beneficiará a miles de familias en el país y por supuesto en el Cesar. Va a haber siete puertos en el departamento del Cesar, dos, uno en La Gloria, uno en Tamalameque y cinco en el municipio de Gamarra. Son municipios que hoy registran bastante altos grados de pobreza y que con este proyecto van a recuperar significativamente su impulso y su economía. De manera que eso ha sido así a lo largo del país, estamos seguros que vamos a tener unos muy buenos resultados. Este proyecto no solo se centrará en la navegabilidad del río Magdalena, sino también en generar energía, turismo y progreso, entre otros muchos beneficios. Sí, nosotros se contratamos con Hidrochina por parte de la República Popular de la China, un convenio de país a país donde se estableció el plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena y ellos evidentemente encuentran que una de las oportunidades que tiene el río es la generación de energía hidroeléctrica, como también la adecuación de tierras, turismo, actividades para evitar las inundaciones, en fin. Son una cantidad de proyectos que establece ya lo que vamos a hacer hacia adelante una vez recuperemos la navegación del río Magdalena. Actualmente el río Magdalena se asocia con desastres, pero de ahora en adelante se asociará con progreso.